hola qué tal cómo estáis muy buenos días y bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas como veis en el vídeo hoy vamos a preparar una receta muy tradicional que además me habéis pedido muchísimo es un arroz con pollo y lo vamos a preparar sí en nuestra freidora de aire son muchas las personas que me preguntáis lorena pero podemos cocinar con líquidos si podemos cocinar pasta arroz macarrones sí y hoy os voy a enseñar cómo hacer un arroz con pollo que aunque de todas maneras en el canal de youtube en mi canal podéis encontrar incluso dice paella también tengo arroz con pinchitos en la freidora de aire o sea que he adaptado diferentes recetas a mi air fryer que en este caso la mía ya sabéis es la consori dual blaze con la doble resistencia y que como os voy a enseñar ahora le he quitado directamente la rejilla porque vamos a cocinar en el cestillo como si fuera un recipiente primera pregunta o primera duda que os puede surgir vale lorena tengo una freidora de aire que yo no puedo trabajar si la rejilla o sin el cestillo vale pues esto mismo que estoy haciendo yo lo podéis hacer en un molde que os quepa en la freidora y que sea apto para la freidora tipo silicona tipo desechable de aluminio de porcelana tipo pirex todo esto que son aptos para el horno son aptos para la freidora de aire es una receta muy sencilla el paso pre hay un paso previo que tendréis que hacer si no porque es yo tengo siempre congelado sofrito un sofrito básico de ajito cebolla pimiento rojo pimiento verde y tomate triturado si no tendréis que hacerlo de manera que habitualmente lo hagáis yo os voy a dejar en la descripción del vídeo diferentes enlaces a vídeos donde hago mucha cantidad de sofrito y congeló en estos vasitos que son de yogur podéis utilizar de los desechables de lo que queráis entonces esta mañana cuando he decidido que voy a hacer de comer pues ha sacado un vasito del congelador y ahora como hace más o menos ya bastante calor se ha descongelado súper rápido pues voy a utilizar un vaso de sofrito un poquito de colorante pimentón dulce de la vera aceite en spray un poquito de sal caldo cárcelo de pollo le he pedido a mi papi que me subiera porque no tenía caldo hecho ni en casa y me ha subido este pero no pasa nada vas con sal de caldo de verduras de pollo del que queráis podéis utilizarlo y ahora para medir utilizo siempre pues un vaso voy a utilizar un vaso de arroz arroz de grano redondo y en equivalencia a este vaso de arroz dos vasos y medio de caldo y después por aquí tengo solo millitos de pechuga de pollo podéis utilizar la parte del pollo que más os guste troceándola como voy a trocear la yo ahora yo tenía en la nevera pues estos hormiguitos nada podéis utilizar lo que queráis ser vamos a trocearlo que va a ser la primera parte porque como yo ya tengo el sofrito hecho ese trabajo ya lo tengo adelantado así que nada lo cortamos de esta medida ni muy grande ni muy pequeño y lo salpimentamos o solo sal en mi caso para tenerlo ya todo preparado porque esto va a ser meterlo todo para adentro al tener hecho el sofrito es todo mucho más rápido vale venga troceamos y después nos lavamos muy muy bien las manos ya sabéis que el pollo es una de las carnes que pueden contener más bacterias y después no limpiamos bien el cuchillo no limpiamos bien la tabla de cortar las manos todo pues nada pechuguitas troceadas ahí me lavo las manos y con las manos bien lavaditas salamos el pollo lo voy a marcar un poquito primero para que suelte saborcito y lo voy a echar directamente como os decía sobre el cestillo vale esto para lavar voy a coger una espatulita lo estiramos bien y pulverizamos con un poquito de aceite para marcarlo como os digo un poquito antes de echarle ya el resto un poquitín de aceite y nos vamos a la freidora metemos el cestillo encendemos nuestra freidora y si estáis utilizando otro modelo de Cosori o bien otra marca ya sabéis que tendréis que darle un meneito a la mitad del tiempo yo en mi caso lo voy a dejar tal cual el tiempo y le vamos a poner perdón menú chicken que es el menú pollo en el que este modelo está predeterminado 200 grados 20 minutos lo único que voy a hacer es bajarle a 10 porque no voy a hacer totalmente el pollo lo vamos a marcar y después le echaremos el resto de cosas y programaremos con el sofrito el arroz el caldito y que se haga ya el resto del tiempo pero primero lo vamos a marcar tenéis otro modelo lo mismo 210 minutos y a los 5 minutos le dais un meneito ¿vale? bueno pues esto acaba de pitar mirad pollo marcadito ha cambiado de color no tenemos que hacerlo del todo ¿vale? pues ahora vamos a echarle ya el resto de los ingredientes vasito de sofrito triturado o verduritas si las queréis enteras pues las podéis echar así tal cual una vez que hayáis hecho el sofrito si no pues tenéis que hacer como os digo un sofrito previo por eso yo este paso me lo ahorro venga para adentro echamos el arroz un vasito y ahora de caldo está natural no necesita que esté hirviendo porque no vamos a romper la cocción de ninguno de los alimentos porque ahora mismo lo único que se estaba haciendo es el pollo ¿vale? dos vasos y medio por cada uno de arroz cojo lo mismo dos y medio más perfecto le voy a echar un poquito de sal ya sabéis que este bajo en sal le voy a echar sal y por último y por último darle color colorante un poquito y pimentón dulce de la vera que le va a dar un toque riquísimo también esto lo meneamos todo ahí y ya estaría listo para programar y que la freidora haga el resto todo removidito ahí y vamos con esto a la freidora con la freidora encendida vamos a programar el menú iFry que tiene doble resistencia arriba y abajo lo que le vamos a subir a 200 grados y el tiempo lo vamos a poner 35 minutos ahora estos últimos minutos va a depender de el el punto que queráis darle vosotros al arroz un poquito más enterito un poquito más tiernecito lo vais meneando y veréis como el caldo se va espesando yo os voy a ir enseñando como queda esto y ahora de mientras vosotros si aún no estáis suscritos al canal y es la primera vez que me encontráis os animo a que vayáis a suscribiros que no cuesta nada y además si queréis que os mande youtube una notificación cada vez que yo subo una recetita pues también podéis activar la campanita os voy enseñando el proceso y veréis el resultado de esta maravilla de arroz con pollo de hoy bueno mirad lo voy controlando mirad como va esto ha espesado por completo y lo voy a probar porque me da la sensación que ya está hecho se ha hecho mucho antes que otras veces así que maravilloso está súper jugosito perfecto punto de cocción perfecto y ahora lo que hago es 5 minutos con esto apagado que repose y ya emplatamos lo vais controlando lo que os digo el punto que os guste a vosotros el arroz y listo esto se ha hecho súper rápido ahora os enseño bueno pues aquí tenéis esta maravilla está espectacular le podéis echar ahora un poquito de perejil picado por encima fresco o bien seco si queréis o así tal cual y nada a comer en muy poco tiempo nuestro arroz con pollo listo os recomiendo que hagáis el sofrito que tengáis siempre congelado porque es una pasada mucho más rápido y ahorráis un montón de tiempo espero que os haya gustado la receta una receta muy sencilla sin apenas ensuciar y que si os ha gustado me lo dejéis en los comentarios que compartáis este vídeo con todo el mundo y que como siempre os digo yo os dejo en la descripción del vídeo los enlaces para poder seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram el enlace a mi tienda amazon donde encontraréis todos los cacharritos que utilizo habitualmente en la cocina y los ingredientes todo detallado para que podáis preparar esta deliciosa receta muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en el próximo vídeo aprovecho a todos adiós